¿Cómo te sentís? Bueno, ¿cómo te sentís? Este... Ahí ando. No estoy durmiendo bien. Estoy bastante angustiado, tengo palpitaciones. Estoy preocupado por la República. ¿Qué República? ¿Cómo? Ayer escribí dos cartas abiertas. ¿A quién? Una al Papa y otra es una reflexión sobre los argentinos. Ah, bueno. No sé si es un síntoma o no. Yo nunca había escrito ninguna. No sé, la verdad que no... Pero bueno, de todas maneras lo que sí pudimos detectar es el cuadro que tenés. Ah, ¿ya saben qué es lo que tengo? Sí, sí, estuvimos analizando tus estudios. Estoy muy preocupado. Sí, sí, me imagino. Sí, más para menos. Porque en realidad lo que vos tenés es un leuco. ¿Cómo? Es un Alfredo Leuco tenés. ¿Un Alfredo Leuco? Claro. Pero... Acá, en esta zona de acá. ¿Acá? No, no, de este lado. ¿Cómo? A ver, permiso. No te voy a desabrochar. Lo que me sorprende es que no lo hayas visto con el tamaño que tiene. ¿Es muy grande? Sí. Es un cacho ahí. Claro, no llega... Cristina despierta esperanzas entre su militancia. Ay, pero lo sentís. Pero en la mayoría de los argentinos despiertan menos. Ay, lo siento. Claro. Por eso. Bueno. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esto? Bueno, esto ya es una decisión personal. Se puede extirpar o hay gente que no, que decide vivir con eso de por vida. ¿El procedimiento es relativamente sencillo? Es sencillo pero doloroso. Pero una vez que lo hacemos ya y ya... No, tampoco. Tampoco te puedo garantizar nada que no vuelva a aparecer porque eso puede reincidir. Es insistente, es un síntoma complejo. Ok. Pensalo. No, sacamelo. Ya lo pensé.